Ayo, aquí solo hay calor, energía de la tierra hacia el sol Tirando pa' arriba como planta, la rima en esta disciplina se levanta Ayo, aquí solo hay calor, energía de la tierra hacia el sol Tirando pa' arriba como planta, la rima en esta disciplina Buenos días que andé todo pulento pues mi guacho Siempre metiéndole firme poniendo el caracho Le he tomado el peso ya, las cosas más simples Y mi madre y mis hermanos yo creo que me mato Hay pa' arrepentirme pa' rato, pero pa' qué si no sirve Pa' irme yo no voy a despedirme como un gato Fue grato pasar el rato sirviendo y secando platos Sabiendo que la nobleza es lo sublime Y hoy no voy a contestarte Porque tengo la mirada puesta en otra parte Dando vueltas entre hojas secas y los leños Manifestando mi parte haciendo de algo pequeño Gigante, es grande el empeño por samples con aire sureño El desplante en sueños instantes que no tienen dueño Y yo soñando como era antes Recordando pactos inquebrantables de carne y de sangre No hay manera posible que el trance sea libre En este mundo de gases contaminados y cáncer Dejaré rastro pero invisible a los astros El dirigible que canto antes de hablar Ay, oh, aquí solo hay calor Energía de la tierra hacia el sol Girando pa' arriba como planta La rima en esta disciplina se levanta Ay, oh, aquí solo hay calor Energía de la tierra hacia el sol Girando pa' arriba como planta La rima en esta disciplina La rima en esta disciplina La rima en esta disciplina